Obviamente, pues yo soy una chavita, aquí estoy con un travesti, con una jota tapada y con una loca. Estoy rodeada de... Obvio, beme, que sé, obvio, estás teniendo esa culera. Hermanas, me tocó el mero solazo, perrísimo, perrísimo, pero ya sé. De por sí la Grecia está bien quemada y aquí más se va a quemar, más. Pero la otra Grecia, la de atrás, no. Miren esta, ay, qué perra ese perfil. Muéstrame ese perfil. Posale el perfil. El perfilazo. ¿Por qué tienes la nariz tan bonita y tu hermano la tiene tan fea? Sí, tú porque tienes... Ay, culera, ya no hayan ni qué. Lo tengo tan años. Tomo, ni te echan. ¿Qué? Claudia. Hermanas, gracias a todos esos que se suban con... Limpia la cámara, ves. 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 Ya, hermanas, ya estamos aquí en la fila. Está avanzando bastante rápido hasta eso. Vamos bien. Limpia la cámara, ves. Limpia la cámara, ves. Ya sé. Hermanas, oigan, yo les quiero pedir un consejo. Este, o algo que ustedes me recomienden. Una pastillita buena para dormir mañana que me voy en el avión. Mañana que me voy en el avión a Colombia. Háganme saber de algo. Limpia la cámara. 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 Dramamil. Vieja buchona, sí, perrísima. Vierta buchona. Chichonzota. Vierta buchona. Vierta buchona. Sí, de Sinaloa. Vierta buchona. Sí, eres. Obvio. Y la que esto... No me falta el cabello negro gorda ahí hasta acá. Sí, y hasta acá. Ay, pues cuando me pongo mis extensiones y me llega hasta acá, mamita. La verdad es que sí. Convírate lo negro, también te ves muy bien de negro. Pues sí, pero no, yo ya no quiero tener nada de negro. Yo no tiene ahorita es qué. Wendy. No, Wendy no trae negro ya. Acá, pero... Ay, Wendy trae, pero en la mera ingle. Hola. Buenas tardes. Si alcanzamos la puta. Sin qué. Ah, que si alcanzamos la puta. Pues básame delante contigo, perra. Evelyn, ¿quién es el muchacho de atrás? Es un muchacho, pues, que está formando las culeras. Ya están de putas, ¿verdad? Como está. Están preguntando por el chacón. Están preguntando mucho. Es bien temprano y lo guardamos de putas. Andan de putas. No. Evelyn, ponle su número al... Ponle su número al chacal de atrás, el de blanco. Dile que para mí. Ay, no, mijo, ya te están acosando mucho en las transmisiones. Que quieren todo contigo. Lo que no saben es que es mío. Quieren el... Hermanas, es que es mi... Es mi chacal el que yo siempre escondo. Pero, pues, mi modo. Ay, ya estamos llegando. Este es el Estadio de León. Miren, este es el Estadio de León. Ay, perdón, que se me atravesó el nariz. Un tiburón. Un tiburón. A ver, a ver, tú ponte aquí así. A ver, así yo. Tú ponte. Ay, un tiburón. ¡Ester! 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 Y es que me voy a atravesar a la derecha. ¡Ester! ¡Ester! Déjala limpia la cámara de aquí. ¿A poco tiene? Tu cancha. No. Nosotros ya lo tenemos lleno, ¿no? No. A ver. No. 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 Síjota. ¿De qué? Ay, en nuestros domicilios y todo. Ay, yo pregunto. Ay. Hermosa, ¿a poco lo tenemos que llenar? Pues te estabas diciendo que sí. ¿De qué? O sea, es el correo y tu domicilio. Ajá, y los teléfonos. Ahí ya, ¿verdad? Sí. Ah, pero es tu pluma. Claro. Gracias. Lo va, Fabricio. Ah, sí. Lo va. No, perra. No se creía. Acá también. Ya sabes mi nombre, guapa. Mi correo. Pones otro correo. ¿Te pongo el mío? Sí, al de todos pones el tuyo. Sí, pones el tuyo. A ver, ¿de quién es este que dice Jaime Fernando? Es el mío, guapa. De Jaimito. A mí. Lo único que tienes real es el monzón, ¿verdad? De ese sí. Sí. O la perra también. Mamita, ¿qué vacuna? Les van a poner saludos. Una alemana. No, la china. Nos van a poner una... Creo que... Contra la rabia. Creo que el único país que la aceptó fue el México. Que se les van a poner la de la perra. Nos van a poner, pero la de la rabia. Verá que sigue decía. Evelyn dice... Vuela a la hermana de Fabricio como... Tronchatoro para... Para enfrentar... Para la vacuna. Vámonos, perra de la perra. Teresa, te voy a llevar a huevo. No quiere, hermana. Ya les dije... Que si ella y yo nos damos por adelante, nos vacunan rápido. Pero no quiere. Ya le dije, hermana. Como tú... Como tú, este... Así fue... Nos atienden rápido. No quiere, eh. ¿A qué no quieres? No. ¿Por qué? Porque tú me caes de mierda. Ay, mamá. Yo te quiero mucho, Grechi. Amiguita. Es mi amiguita Grechi. Ya la quiero mucho, pero no se quiere adelante conmigo. Ay, perra. Ya te lo sabe. 4-3-7-7. Sácalo de tu celular. No. No, perra. En voz alta. Espérate dos horas. No, ni se lo saben. Acá. Sácalo de acá. No, güey. Si no le digas que en voz alta, perro, eh. ¿Cuál es el que tienes de servicio sobre este? Ay, Fabricio, está atacando. Tómate pastillas de agrifen y vas a ver cómo vas a dormir. Saludos al chavo de atrás. Ay, te están mandando muchos saludos, eh. Como que eres el protagonista de mi video. Amigo, quítate tu huevo, eh. Para que te vean. Manda saludos. Sí. Hasta el último cuando nos saquemos una foto juntos. Ay, muy bien. Dicen hola desde Monterrey las amo. Cállate los cinco, pinche perrón, arizón. Dicen hola hermosa. Saluden. Dice, que nos saque para el curiebon, ... y noinedo por el plato, con el curiebon. Dile que la edité. A ver, pues, súmdelos. A mi chita que la edité es una acta Pretty. Ay, quítala, si quieres, de una vez, Marce. Todas bien, chavita. La foto Capu, que chico de blanco De sus redes Que si les dices tus redes sociales Que si les dices tus redes sociales Dice que lo va a pensar hermanas Porque no es tan facilito Llegaron todas Dice, hola Evelyn Wichona, saludos Hermanas, gracias a esas ya 1800 personas Que están conectadas en 7 minutitos ¿Y tu dirección? La dirección que tengo ahorita, si te la sabes ya no La dirección que tengo ahorita, si te la sabes ya no Mucha perra, maldita Dice, Evelyn Saludos, me pido por favor Evelyn, no seas envidiosa con tus fans Pídele su número al Chacar, prometen No quieren, no quieren Ni darles, ni sus redes Sociales, mija, menos No hay que dar ni sus redes Menos su número, mija, no sean ridículas ¿Quién dice? Pues aquí me están pidiendo Dice, el cubrebocas es de adorno Panzona hermana Yo quiero grabar así hermana Tú déjame Me va a cargar la verga a mí, no a ti A ver, a ver, aquí ya estemos vacunados A ver con qué salen Dicen, a mí ya me la pusieron Capodule ¿Cómo les fue? Cuéntame ¿Cómo les fue a las personas que ya se las han puesto? Evelyn, dedica un perro Chicas, antes de ponerse la vacuna Pregunten si tienen que guardar reposo obligatorio Como tienen que salir del país Puede que no las dejen salir por la vacuna recién puesta ¿A poco? Nosotros preguntamos antes de ponernos la J Nada perdemos Chicas, ya Evelyn para presidenta de México Bueno, fuera hermanas Que yo para presidenta de México Y yo les daría mucho dinero a los viejitos A los ancianitos que andan pidiendo dinero en las calles O sea, un refugio de perritos De niños abandonados Eso Les quitaría mucho a los ricos A todos los ricos que tienen Les quitaría para darle a todos los pobres Les subiría mucho a los impuestos a los ricos Y les daría a los señores adultos Sobre todo a los adultos mayores Y que no pueden trabajar Mándale saludos a Elba Aguillón ¿Desde cuándo me está diciendo? Elba Aguillón Te mando saludos, mamita Dice Prince Joe Capu Si te estás comiendo el pan molido Con leche para bajar de peso La perra Eres bien perra, hermana Tómate dos Porque antes eso te ayudará mucho, Evelyn Ay, ¿para qué? A mí A mí ya me pusieron la segunda dosis Y me sentí súper mal Tuve muchos escalofríos Pero tú eres la de la Yo creo que de la de 40 años No, así ¿O cuál eres? Pues la aposofía, sí ¿Qué? ¿Si crees que así? Pues primeramente Dios Wendy no se va a vacunar Ahorita ya va a llegar la cara de memela Le vamos a marcar Ahorita que estemos ya más cerquitas Porque ustedes saben que ella es la reina Y quiere llegar nomás Ella es muy perra Oye, entonces Diabético sí, hipertensión sí, va Está chingas a tu madre ahora sí, perra Oye, esta perra Cállate Cállate Que si estás embarazada Sí Ah, yo pensé ¿Quién es la transmisión? No, deja a mi hermano No, deja a mi hermano Dale, estás bien Eso Ay, jefe Bueno Ahí está ¿Qué perra? Deja que te grabé el perfil que dijo Hermanas, estamos aquí sobrevenida López Mateos Aquí en León, Guanajuato Hola Buenas tardes Estamos aquí en Boulevard López Mateos Este, dándolo todo Dándole escuerpe, rostre Dándole escuerpe, rostre Y le malue Y el temalue Temalue Y el mue El mue A ver, pregúntales a los chavos Hazles una encuesta ¿Qué se sintió la vacuna, amiga? ¿Qué sentieron? No, nada O sea, ya se la pusieron Bueno, se te quedaron a atrás Ah, bueno, pues Pero como que Le doña la pompi ¿Cómo qué? Le doña la pompi estaba Ay, no sé ¿A poco? Se lo pusieron en la pompi ¿Cómo? Ya saben que no pueden tomar una semana después de la vacuna Ya sé, hermana, a mí no me interesa eso Porque yo voy a Colombia a disfrutar, no a tomar ni a ponerme estúpida Si acaso tomaré, yo creo que ya un día No, pero, a dolorido pero de abajo Hermosa, ya te pusieron la vacuna Ven, sin miedo al éxito Tiene mucho miedo Dicen que los de nariz grande sí la tienen también Sí, mira, ahí en el margen Sí, refabrició No, luego me va a pasar lo de que mi amiga Pamela es chupera Por sacar la gente No, sí, mejor no, sí No saco a nadie Cada quien sus cosas Hermanas, gracias a 2.500 personas que ya están conectadas Bienvenidas a una vez nuevamente Denme un like Hermanas, para hacer que este camino se me haga más ligero Más, más así, más, más ameno Decidí hacerles una en vivo para tenerlas al tanto Una para tenerlas al tanto Dos para, para que no se me hiciera tan largo el camino Descansar y todo eso Si algún chacal me está viendo que se quiera venir para acá adelante conmigo Que se venga Nomás que él se tiene que mochar Dándome la oler ¿Verdad que sí, Gracia? No, nadie entupada Que si un chacal se viene ahorita que se quiere meter Que se meta Nomás que nos la tiene que dar a oler Ajá O se la da pos a oler Ajá Ya se por qué la de las dos se va a oler Sí La verdad Falla, niño ¿Eh? Señor ¿Y usted te va a volver también? Muy bien Va nerviosa Señora Ay, sí, señora J será señora J será señora Udo Pues tiene 28 ¿Quién es? ¿Quién es? Aquí en el estadio ¿Quién es? ¿Quién era? La Luisa La Luisa Aquí donde está el boli Aquí está no es perra Ay, adiós Barrana Cebollada Barrana Ahí va la Luisa ya No Porque te dijo gorda Gorda, cuídame el carro bien Que te va a dar un patadón Con los bolichitos Ah, que pague 50 de estacionamiento No le he pagado ni el viaje a Colombia Menos el estacionamiento Que no te ha pagado el viaje a Colombia Menos el estacionamiento El estacionamiento Perro Ok ¿Qué dice? No, no, que orto Ok, va hijo Pero te va a dar a las 12 ¿No? Ya está No, dijo de 12 a 12 Dile que para que me tenga el listado Un agua mineral Que para que no tenga el listado Un agua mineral, eh Guapa Hay mucha gente, hermana Sé Bastante gente Pero esto me gusta Que la gente se viene a vacunar No, desde ayer dicen que está así Esto es lindo Los chavos se están vacunando Felicidades a todos los domingos Este es joven, eh Chacalotes así malos Yo quiero Chacalotes Todo tatuado Ya le hice la pluma a la chica Están a terminar Hermanas, ya somos casi 3000 personas Dicen César César Taracena Evelyn y Grecia También están haciendo una en vivo En la fila Grecia Que también están haciendo en vivo Ahorita cuando yo lo estoy haciendo Ay, ya ni chingas Ya ni chingas Yo tengo mi celular Ay, Jota No Uy, si tuviera nada más el escándalo Que hubiera hecho esa perra Si no la hubiéramos traído No, eso ya nos hubiera metido Sí Eso ya nos hubiera metido Hasta el medio delante Quiero que sepas Primeramente Yo no lo hagamos Segurado Ay, ya sé Pues fíjense Que hasta eso está avanzando Muy rápido la fila Está avanzando Dicen que no Dijo a mi hijo Que aquí había muy bueno Aquí entre nos Este Yo diciéndole A la señora Justamente se va vacunar Jota Se viene acabada Y cuándo yo No sabe Dile, cuándo yo no estoy No Ay, sí Me da vergüenche Es cuando ya la acabaste Y luego yo diciéndole Señora Si es la de Señora 28 Yo lo bueno Que tengo apenas 26 A 29 Apenas Si tú pasas Esa Miren En esta Así Casi Te tocaba La otra La de 30 Guapa Y le pensó Que le iba a decir Que le iba a decir Que la de 18 Pero Si tú y la Fabricio Ya tiene 29 Ay, cómo no Chico, está loca Fabricio La INE Necesita que nos digan Mijos Ya pasó su tiempo Una loca Mi comadre Ay, no Fabricio La INE no No, no La INE no Ya me puedo recargar La INE no Este No miente Demuestran Sin pochi No crees Ni pochi A ver Enfoca poquito Aquí a ustedes No, también a ti Números y colonias También a ti También a ti Le da mucho miedo A Fabricio Hermanas, gracias A esas personas Que me están mandando El poquito Dice la Wendy En su casa En su casa Dice Evelyn Háblale a la Wendy A la Patas Para que también Se la formen Dicen Saludos a todos Menos a Grecia Ay, ahora Le invitaron a Puebla Sí, hermanos Pero Puebla dijo Que ella se le iba a poner Hasta el día Lunes Ay, hermanos Yo ya me cansé Y estoy bien perreada Me duelen los polimeros La de quién Ahí está la de Wendy Sí Tiene que estar Más está la de Luis ¿Cuál Luis? Es Luis Carmelo No mames No sabía eso ¿Quién es el que está Atrás de Grecia? Pues un amigo Muchacho Pero formando Un saludo Porfa Evelyn Mándame un perro A favor A mi hijo Mario Que cumpleaños Saludos a Mario Hermanas Les mando un besito Muy especial Déjame Pongo yo acá Mira ¿Dónde está Grecia? Allá Vente a Grecia Ay, hermanos No queda así Avanza poquito la fila Nos sentamos poquito Ay, me duele Hasta la espera Pero les voy a decir Porque la verdad La espalda también me duele Ay, no Yo me veo bien fea Muy como manchada Es que a veces Es como la de esto De la Para la cámara No, no te ves Está No Después las vemos chiquis Oye Hasta donde Mejor así sin filtro Ay, hermanos Yo estoy bien cansada Bien perreada Yo ya quiero Estar en mi casa Hermanas Acostada Ay, la verdad Si ya quisiéramos Estar ahorita En nuestras casas Ay, hermanos Ahorita ni ganas Te van a dar Sí Hermanas Allí me pusieron Puedas al hombro Y me dieron bien rest Yo y así Y el resto Se cayeron en el estomago Cuando usted viniste ¿Dónde viniste? No Ay, cuando él Ay, hermanos Aquí vente Ya vamos a avanzar Porque avanzó más la fila Hermanas Vanzó más Y luego nos van a dejar Hasta atrás Ay, aquí, hermanos En lo que llega la fila Para acá De la fábrica Ay Hermanas Este es un atento Yo amado Que les hago Buenas tardes Qué rico, ¿verdad? Es un atento Una invitación Que les hago A la gente Que vendan Tocos de vapor De veras Vénganse a vender Hermanas Acá A las filas De verdad Les va a ir muy bien A las que venden tortas Vendan café Vendan termos de agua Botellas de agua Vengan Se pareció Yo ya quiero una perra Agua ¿A quién se la voy a comprar? ¿No hay a quién? Ahorita yo ya la voy a comprar Oye, no venden aguas por aquí Agua Ah, más triste ¿Eh? No, ¿por qué me tapo? Es que luego me tapo Yo quiero agua ¿Eh? Es que ayer apenas Me acaba de destapar Mi marido Y tú ya me quieres volver a tapar con tunas A ver, a seguirme Te tapo en la cañería Hija Y tú ya me quieres Ya me quieres tapar Tú otra vez Hija No chingues Mira a ver A ver, vamos A ver Vamos A ver A ver Tengo que saludar Hola Muy bien Ah Muy bien ay muchas gracias saludos a ver vamos no quieras un agua no quieres un agua pues vamos por ella vente vamos a ir a ya deja ver con mi amiguita por un agua me va a pasar a la fila delante a 25 2 por 50 verdad hay fotos de una vez de nada no está tú unas gritanes hija tú unas a 25 aquí con mi comadre se vendiendo tunas tú las comadres a ver pues también tú gritanes a ver no recio tunas que más vende cañas y tunas tunas hasta las acabamos vamos a vender tunas hermanas quien guste no gustan las tunas de 25 tunas a 25 o 2 por 50 verdad mi comadre tiene toda chiviada hermanas ya ni yo porque amiga tunas guapas no quieren tunas a 25 también buenas del día recién cortadas del monte de nopal vienen desde zacatecas tunas y no hoy viene hasta gente comadre yo estoy bien harta no está un poco retirado vente siéntate conmigo aquí en la patrulla aquí hay que sentarnos un ratito vente en lo que llegan en lo que llegan a las asitas ahorita están dejando por los de mercados ah pues aquí hay un 8 ahorita llegó al 8 tunas a 25 no compran compren que compren hija tienes que vender ofrecerles ahorita que se hagan el 8 y como te ha ido hija o es para que te hubieras traído tortas o algo para almuerzo no yo no sabía ahorita que venía mañana traí tu unos garrafones de agua también nega si papas no que crees que hace 8 días vendí papi no vendí ninguna no y también aquí una vacuna si los papás que no me estaban dejando entrar hasta allá ah y ahorita están acá afuera verdad aprovecha comadre y vente a vender dice de los creadores de algodones a 10 y llegan tunas a 25 vas a poner la vacuna si hija si es mi video de youtube saluda diles que te compren tunas hermanas vengan a comprarles tunas a mi comadre estoy esperando a que llegue la gracia mojón por acá por ahí vienen si hermosa gracias hasta luego hola si hermosa mi unas gracias hasta luego ah mira ya vendí otras gracias joven por la compra de las tunas gracias se le agradece tunas a 25 no quieres viejo unas tunas a 25 ay está bien buenas viejo desencortadas de nopal ya llegaron mis amigos él es mi amigo mañana ya les dije que se entregaron unas papas y unas tortas a vender mañana verdad que si comadre mañana se va a venir a vender papas y tortas ay no tanta carne y yo chimuela no y esta perra que le sobran jajaja aguas grichilla que hay aguas aquí eh ay porque tu estas bien nástico aguas ahí díganme con esos blancos ya entramos hermano ay hermano ya estamos entrando aquí a palo hermano hermanas esas 3800 personas que están conectadas regalenme un bonito like por favor ay déjenme ya me pongo las citas yo lo que quiero es como un una botella de agua viejas que nos tomemos una ya se vacunaron y falta mucho la fila de aquí mucho ay no la chinguen me hubieran invitado con ustedes duele hija te duele no ah bueno no les duele hermano no les duele dice me encanta tu personalidad muchas gracias wow es el conjunto de muchas otras personas wow miau soy una gatita en celo miau 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 ay evelyn quien esta pasiva que parece chacar fabricio albera mil de atrás no 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 se ve se van a aplicar la vacuna la gente es la perra mira la guira la culera cállate 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 por eso vino jose ay no que se tiene perra contigo guyu yo quiero una fabricio de verdad voy por una botella de agua y llora bebe ve aquí a lo otro mi amor yo estoy formado ay yo te cuido el lugar perra no quieren una botella de agua ya se las invito vamos pues Grecia y ahorita nos vamos por una botella de agua y no le voy a comprar al perro ay gorda si a mi ya me anda del baño ay hay baños mira ay nos vamos avanzando rápido hermanas esas 4000 personas ya que están conectadas regálenme un bonito like suscríbanse a este canal que ya estamos a punto de llegar a nuestros primeros 100 mil seguidores es un sueño hecho realidad me va a llegar mi placa hermanas por fin mi placa de youtube de 100 mil seguidores ojalá que te llegue en diciembre de regalo yo digo que de aquí a Colombia si llego a los 90 de aquí en el viaje de Colombia J Dios te perdone ay si padre mio tan santo de atocha padre mio de atocha mire nada más todo eso y todo lo que estamos viviendo por allá mire doñita no se ríe no señora J porque también viene con la de a la de los 28 dile amiga dile búfatela a esta perra costa sirela según ella bien seria pero es bien risueña saludos ahí viene la tritzi ahí esta tritzi cuando se pone la peliquirre si verdad ay mira que venden como frapecita algo así padre santo mio de atocha vean hasta donde esta la fila santo sagrado corazón de jesús padre mio que voy a hacer con todo esto díganme que es una broma padre santo de atocha que pedo ay no hermanas miren la fila esta hasta 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 ya buenas tardes a los de estos 6 casi hola ay ay como que me van a decir como que ay como que no tendrán aguas para mi como que no pueden grabar dice ay 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 si tu sabes si obvio es que ya me conocen porque van a mi casa luego voy a visitar hola buenas tardes papacitos mis esposos ay Meli yo que no puedes grabar te voy a hacer tu cámara quédate culera se van a aplicar la vacuna de la rabia obvio Evelyn te faltó el perro favor es para mi hijo Mario y le puedes decir a Grecia que si le mando una felicitación ven mandale una felicitación a Mario que es su cumpleaños Mario feliz cumpleaños que cumbras muchos años más ya somos 4200 personas no es por ser perra pero ya estamos conectadas 4200 personas culeros y pues eso me da mucha felicidad vean a toda la gente que está aquí en la fila me quedo fría tirada de chiches fría tirada de chichitos de que de que es que subió la foto de 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 a poco ay no ya mejor no la potes no cobraba a ver este a cobrarle saludos a la Fabrizia Carra de Calamardo Guapo mira si también hay pues ahora en lo que decís si no es así ahora tú así está padre ay yo ya te dije hermana de verdad literal es mucha gente la que hay mucha mucha gente la que hay me quedo fría fría yo ya le dije que si en dado caso que poquito mucho que llegue a crecer en redes o algo y siempre se lo voy a pagar ah bueno con dinero marca la Carmelo Jaime dicen dile a Carmelo que te lleve agua ahorita que llegue ah si dile a la guendica es que este cabrón a ver si viene dudo que venga a cual ay vea porque está bueno no más le tapamos la cara no dejen colar a Carmelo por borracha no contesta el cabrón el vato no contesta Jaime y para que no llenas tú no tienes llenadera buenas tardes si tiene edad así me gustan chacalitos como él miren hermanas toda la gente que viene toda la gente que viene hermanas yo ya estoy harta ya estoy harta hermano ya quiero miren hermanas hasta donde va la fila vean nada más atención que mono miren vean vean y si tiene que dar la vuelta hasta por allá y luego de ahora traes por acá ay no ya ni chingan ya estás cansado hijo ya estás cansado compa todo por esta perra que no quiso irse conmigo adelante no lo piden porque ay mira si venden agua vente ven yo quiero una botella de agua ¿quieres agua tú? hermana yo a mi orgía una botella de agua y los de aquí de poliforme se están haciendo ricos con este business de las aguas buenas tardes si que cuestan las aguas me vendes van a querer ustedes tú vas a querer gemito ahora no yo quiero mineral no quieres ay es mineral si ay vende una mineral a mi yo también quiero una mineral y esas cuestan 40 ¿cuánto cuestan las minerales joven? yo pensaba que eran más baratas porque traen gas y te engordan no engordan tú di que sí mira la monjita ay qué bonita se le van a poner su vacuna salieron que nos quieren volver a vacunar en la tercera y cuarta ay qué rico buenas tardes qué rico sí ¿cuánta? eh dos tres una normal hermanas estoy comprando una botella de la lorenza de grecia ¿cuánto es? una normal no ay se me quedó esas monedas tal vez o agarré las no esas dos monedas por favor ¿cómo bien? te lo voy a poner aquí hola ¿qué? hola viejos 70 yo no sé cómo no me vine con las chichas de afuera para ver si un viejo me dejaba meter a la fila hola yo no sé ay no hermana pues cómoda ay no mejor no bebe gracias vámonos a usted ay no es que los hijos le digo que si me quedamos yo más en cueras grecia ¿cuántos chiquillos ya no nos hemos echado? mamá me enferro como en la fila ¿a cuántos chiquillos ya de aquí que están formados no nos hemos echado? ¿verdad que sí? ábramela Fabricio por favor puta hermanas esas 4.500 personas que están conectadas regálenme un like suscríbanse a mi canal si oigan de veras las que ya se han vacunado ¿cómo van? ¿dónde está Grecia? ay ya ven me voy a tomar un agua mineral hermanos porque tengo muchas mira Grecia de más si te gusto Grecia la Grecia ya viene ligando con el chavo que venía atrás de nosotros mira todo quiere es como ya miro que me la destapas a mi también quiere que se lo destapas es la mamita la Grecia no chiquillos está creciendo ¿tienes arriba de 80? ¿me hiciste ir a 2? ¿tú? sí ¿cuántos de gritos en Grecia? 70 ah entonces en la de la papada y tú ¿por qué te vas a tomar la otra? la otra de Grecia ¿qué da usted verdad? si estás a dieta dale agua al agua mineral y cambiala a esta no esta es de regalita ¿qué es? bórgame a mi también podemos que me diga flaca ¿verdad hermanas? dice la Wendy no contesta la Wendy hermanas Grecia ya le marcó ya había dicho que le ha dado no te contesto ¿verdad que no? a lo mejor también se le fundió el foco se le fue la luz mira la que decíamos que Grecia se forma acá y mira que va más perra formada la que nos sale de la fila Grecia ¿te acuerdas que en esta parte de aquí en esta parte de aquí mira en esta parte de aquí nos ponemos bien borrachas y bien chuecas el día de la feria acá aquí en esta porque aquí es la terraza grande que sí era en esta perra aquí está detrás del palenque también el día de mi cumpleaños el día que salimos de Gloria Trevi salimos de Gloria Trevi y nos está dando un tipo de feria sí cuando había feria cuando había feria pues sí porque esta feria hay Grecia eres un vato hermanas a esas cuántas personas están conectadas Fabricio a ver es que mira está 4651 regálemelo ay miren que bonito se ven así formados los de la guardia nacional y ahorita que te señalen con así se ven bien unos bien guapos y unas bien guapas mis amiguitas que bonito se ven su disciplina mirenlos bien formaditos muy solemne como que se ve que el mero mero es este de acá atrás porque no ha formado gallos ay gallos perra pero ya no es como antes no como antes bien padre los antros que dicen ahí acapu vacuna ándale hermanas yo ya las voy a dejar ya me voy a despedir porque ya casi 40 minutos transmitiéndoles ya basta les mando mil besos mil bendiciones suscríbanse a mi canal a Grecia Monzón suscríbanse al canal de YouTube de Grecia Monzón y el de aquí de Evelyn la mamita llegamos a un alcance de 4700 personas muchas gracias y recuerden suscribirse al canal porque mañana vamos a empezar la aventura rumbo a Colombia y va a haber muchos videitos les mando mil besos Dios me los bendiga y hasta la próxima bye despídete Fabricio adiós a ver menciónate en Instagram para que la sigan a la puta guanga